Ven a la presencia del Señor y glorifica su nombre Ven a la presencia del Señor y bendice su nombre Y bendice su nombre con alegría Porque Él es Dios grande Fuerte y digno de alabanza Porque Él es Dios grande Y su amor nunca cambia Él vive, vive, vive Tiene poder Vive, vive, vive Él está aquí Vive, vive, vive Es nuestro Rey Vive, vive, vive Tiene poder Vive, vive, vive Él está aquí Ven a la presencia del Señor y glorifica su nombre Y glorifica su nombre Y glorifica su nombre Ven a la presencia del Señor y bendice su nombre Ven a la presencia del Señor y glorifica su nombre Y glorifica su nombre Y glorifica su nombre Y glorifica su nombre Con alegría Porque Él es Dios grande Porque Él es Dios grande Fuerte y digno de alabanza Porque Él es Dios grande Bajero a la presencia del Señor y glorificia Y glorifica su nombre Y glorifica su amor Y glorifica su nombre Él vive, vive Vive, vive Tiene poder Vive, vive Vive, vive Él está aquí Vive, vive Vive, vive, es nuestro rey, vive, 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 tiene poder, vive, 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 él está aquí. Porque él es Dios grande, fuerte y digno de alabanza. Él vive, 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 tiene poder, vive, 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 vive. Vive, 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 él está aquí.